Compañata de mis amadores Hoy sorpresa hoy mis genitorios Món aquel a mi fecero andar Hoy sí sí, hoy no no Món aquel a mi fecero andar Dime que mami Soy inocente como el sol Que resplende su mare Voy a dar un adiós al amor Hoy sí sí, hoy no no Voy a dar un adiós al amor Món aquel a mi fecero Hoy sí sí, hoy no no Món aquel a mi fecero Hoy sí sí, hoy no no Voy a dar un adiós al amor Hoy sí sí, hoy no no Voy a dar un adiós al amor Qué linda interpretación señores Món aquel a mi fecero